No sé muy bien Perdí mi cupo para gas nervioso y noticias piratas Noticias de ayer, extra, extra Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados Las monjas verdes revolucionarias para gran consumo Noticias de ayer, extra, extra Noticias de ayer, extra, extra Noticias de ayer, extra Se desgració el campeón del hiperfútbol, primero en el ranking Los guerrilleros se lanzaron a diez, abajo en la tabla Noticias de ayer, extra, extra Noticias de ayer, extra, extra Interminables cadenas de video, la presión sujetan Buenas noticias, sabrosas telefotos, a tragar sin culpa Noticias de ayer, extra, extra 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 ¡Gracias! ¡Gracias!